Día importante para un país en transición. Así se están viviendo las elecciones legislativas en Túnez. Más de 5 millones y medio de tunecinos están llamados hoy a las urnas. Los segundos comicios parlamentarios tras la primavera árabe y los primeros tras la promulgación de la Constitución el 27 de enero. Los votantes tendrán que elegir entre 20 partidos políticos. Hemos estado esperando este día, es como una boda. Esta es la segunda vez y todos tenemos que participar en las elecciones. Algo bueno puede pasar en Túnez. Por supuesto que estamos contentos. Estas son elecciones democráticas y esperamos que sean mejores que las últimas. Todo está bien organizado y muy claro. La abstención será clave en estas elecciones. Según el movimiento estudiantil que promovió las protestas que acabaron en el derrocamiento del régimen de Benarí, más de 2 millones de jóvenes no se han inscrito en el censo. Una situación que unida a los problemas de seguridad, hacen que en el día de hoy reine la incertidumbre en el país magrebí.